¡Ahí está! ¡Mi chatarrero favorito! ¿Es que conoces a otros? Pues no, pero juntos hemos acabado con algunos cabezacubos. Y no te olvides de los droides KX. ¿Cómo seguimos vivos? Ya hablaremos luego. Ten mucho cuidado por ahí. Ten cuidado. ¿Dónde vamos? Ruta hacia la luna destrozada. Nos estarán esperando. Kali y yo logramos salir de la Lucre Hulk. Entonces tú y yo tenemos definiciones distintas de salir. Ahora me pregunto por qué Dagan envió a Raidys en vez de ir él. ¿Preparado, Kali? Ya casi hemos llegado. Droides buitre. Raidys tiene más droides separatistas de los que creíamos. Parece que aún no nos han visto. ¿Puedes aterrizar? No lo sé. Lo difícil será despegar de nuevo y no quiero quedarme atrapado en este planeta del demonio. Siempre puedes montar otra cantena aquí, una franquicia. ¡Eh! Deja las blomitas para otro momento, mochilita. Puedo camuflar la mantis. Que yo sepa, la mantis no tiene ningún dispositivo de camuflaje. ¿Qué está haciendo? Ya empezamos. Tenemos a los buitres justo adelante. Confía en ella. Vale, eso ha sido brutal. Te bajamos. Buena suerte con Raidys. Suerte. Eh, chaval. Vuelve rápido. Mochilas. A las armas. Recibido. Y quizá necesite un poco de tu sangre. Por si me canso. No se lo digas a Gris, pero él tenía razón sobre esta luna. Qué siniestro. Cal, no aparezcas así de la nada, hombre. Casi me matas de un susto. Ya sabes lo nervioso que me pongo en este sitio. Hay peligros por todos lados. Por todos. Ten mucho cuidado por ahí. Ya hablaremos luego. Ten cuidado. He hecho mi parte. Los piratas están cerrando este sitio. Podemos irnos. Es la nave de Raidys. Se dirige a la torre. La mejor manera de subir es por la antena. Los piratas. Se quedó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que la antena del bosque revivió este sitio? La antena activó la siguiente. Dagan tenía razón sobre Santari. Y una planta de producción en la luz. Eso nos sobraría traer materiales de otra parte. ¡Gracias! Si sobrevives, me encantaría retomar donde lo dejamos la última vez. ¡Gracias! 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 ¡Ay, miedo! ¡Gracias! ¿Quieres bailar? ¡Toma esta! ¡No! ¡Corre, historia! ¡Corre! ¡De recuerdos! ¡Basura! ¡No ha sido nada! ¡Atener juntos! ¡Más! ¡Toma esto! ¡No quiero mejor! ¡Atener juntos! ¡Sal corriendo antes de...! ¡No conseguirás huir! ¡Mirad cómo dispara! ¡Royené de verdad! ¡Toma esta! ¡No tienes buena vida! ¡Estoy bien! ¡Estaba en la gloria hasta que ha desaparecido! ¡Atener juntos! ¡Atener juntos! ¡Cuánto tiempo has estado en letargo! ¡Pronto volverás a cantar! ¡Echal! ¡Echal! ¡Estás ahí! ¡Estoy aquí! ¿Estáis todos bien? Hacemos lo que podemos. Sin presiones, pero date prisa y avísanos cuando estés de vuelta. Lo haré. ¡Gracias! 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 Supongo que los droides tampoco se enterarán del plan. Bien hecho. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Que oí lo que sigues entre nosotros! Eres duro, lo reconozco. Pero aquí solo importa el poder. El poder es verdad. Y si no te marchas, sufrirás mi poder de primera mano. Siempre quise saber algo sobre los Jedi. Vuestros ideales hablan de la paciencia, la paz y la humildad. Pero resultaron ser más trasmatidos. La galaxia solo recuerda la brutalidad de los Jedi en las guerras, Klo. Nada de diplomacia, quienes cayeron enfrentándose a este imperio, son solo la tenue sombra de los coetáneos que danan. Y pese a ello, sigues adelante. No, 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 quizás me sorprendas, tu deseo de tan alor es muy fuerte. Pero, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Ya lo has matado por él. A tu y el incendio no seáis tan diferentes al fin y al cabo. No mostraré piedad. A cambio, espero que tú seas mejor. Es la peor de las cárceles. Y no volveré a ser enfermado. No hay mayor derrotas que esto. ¡Uy! 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 ¡Mírate! ¡Estamos listos! ¡No me impresiones! ¡Uy! ¡Mírate! ¡Estamos listos! ¡No me impresiones! ¡Adiós! ¡Adiós! Me han herido. Me siento mucho mejor. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que no hay eran unos ingenios y por eso murieron todos. Nuestro ideal es mucho más justo. ¡Incluso! ¿Qué va esto? ¿Para qué alargar esto más? Tenemos que cumplir órdenes. ¡Te voy a dar caza! Detengo Eso no fallará No logró un buen tiro Cambio ¡Cobarde! No lo perdáis ¡Soy mejor que todos ellos! ¡Esconderte no te salvará! ¡Está indefenso! ¡Agracido en curso! ¡He recibido daño! ¡Resiste! ¡Hora de coerce! ¡Sangra! ¡Recuerda que te... ¿Qué? ¡Ay no, amigo! ¡Ya te pillaré! ¡Esto me lo estoy ganando! ¡Tú fuerte! ¡Ataque mi reto! ¡Necesito un estimulante colega! ¡Aaah! ¡Aquí está destruida! ¡Ahora no! Tenemos que cumplir órdenes. ¡Para ti! ¡Y voy a... ¡Ahora no! Tu fervor es escomiable, aunque no sobrevigreso. ¡Se vas a pagar! ¡Vamos, ahora! Rastreando a la sabandija. ¡Eres débil! Podéis tener cuidado. ¡Muere! Alterad la formación. Ejecutad maniobras evasivas. No soy una amenaza. ¡Debilucho! ¡Paraos por esto! ¡Pongamos! ¡Ha caído! Lucharemos juntos. ¡Vuelve! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Estoy esperando! En fin, hasta aquí he llegado. ¡Sí! ¡Una espada de luz! ¡Ay! ¡Basta! ¡Suélo es una bosta! ¡Ataque directo! ¡Que sepa lo que es bueno! Creo que no. ¡Toma eso! ¡Eh, bebé! ¡Dale! ¡Que suelte, Jedi! ¿Qué te parece eso? Bebé, necesito ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos a matarlo! ¡No hay vacaciones! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene de tu! ¡Atacando al objetivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Solo podemos subir y meternos en otro cañón. Con uno basta. ¡Aún no hemos terminado! ¡Estoy investigando! ¡Estoy investigando! Se acerca la hora de hacer realidad la visión de Dangan. Una vez más. La persistencia abre el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! El laboratorio de Kree. dudo que ella pensara que esto acabaría así tomó sus decisiones pero si nos ayuda a encontrar un hogar lejos del imperio que así sea esto es distinto percibo algo fíjate en eso ah 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 ah